Advertencia. Contenido spoiler. Y recuerdos. En tan solo cuatro palabras se puede resumir la vida de un gran y valeroso héroe, que desde tiempos atrás ha llevado a un ciclo de interminables batallas contra el mal, que lo ha conllevado a grandes obstáculos. Él, en su viaje, anda en busca del poder mantener la paz en Hyrule, detener al dios de las tinieblas y lograr encontrar sus amistades perdidas. Un iliano que no solamente con buen corazón, sino que también con valor arriesga su vida por salvar a su gente. Un héroe, conocidos por todos como Link. Una tarde bastante tranquila donde el sol despide al mundo de Hyrule en sus últimos rayos de luz, Link se encontraba sentado junto a su amigo Moi en la Fuente de la Toa. Este último le comentaba sobre las tristezas que le trae un día que muere en un atardecer. Y que sería bueno que Link conociera a Hyrule con sus propios ojos, puesto que Moi le otorga a Link el puesto de llevar los obsequios de Ordon hacia el castillo de Hyrule. Un día, Link va a ayudar metiendo las cabras a su corral en la granja como todos los días. Y al llegar a su hogar, les da lecciones a los niños sobre esprima. Ve a los niños molestos por un mono. Sin embargo, el suzodicho aparece de la nada y provoca que los niños vayan tras él. Después de ello, uno de estos niños es atrapado junto al mono por los enemigos. Y Link va en su rescate. Luego de volver del preocupante rescate de Talo, su amigo Moi le comenta si ha estado notando algo extraño en el bosque. Pues este sin decir nada, procede. Al día siguiente ya era hora de partir a entregar los obsequios. Y Link terminando su trabajo en la granja, va a despedirse de todos. Y le ha sido estar enterado de lo que pasó con los niños el día anterior. Le encuentra una herida a Epona. Y esta se molesta y le lleva a curarla a la fuente. Y luego, Link va a buscarla junto al pequeño Iván. Pues este antes de ir con ella, le dice a Link que cuando sea grande, le gustaría ser como él. Luego el pequeño le va a explicar a Ilia. Y esta por fin logra entender a Link. Sin embargo, llegan enemigos inesperados. Los sorprenden y cuando estos intentan escapar, golpean a Link en la cabeza. El líder abre un portal sobre la fuente de la aldea. Llamando a los demonios de la oscuridad. Y los forajidos con su líder, al irse raptan a Ilia y a los niños. Dejando un vacío y una melancolidad total y constante en el pueblo de O. Link, después de unos segundos, se levanta y trata de buscar a Ilia y a los niños. Y después, este trata de salir del pueblo con dirección al bosque de Faroni. Y resulta que se encuentra con una pared oscura que indica que ahí comienza el dominio de las sombras. Link, intentando soltarse del extraño ser que lo sostiene, un fragmento de la trinfuerza brilla en el dorso de su mano. Soltando una fuerza de luz, el demonio lo lanza lejos. Link, en unos momentos, siente el palpitar de su corazón cada vez más y más fuerte. Haciéndose más intenso y a través de unos desgarradores gritos, logra transformarse en la bestia de ojos azules. Al haber perdido el conocimiento por la transformación, el demonio se lo lleva mientras una pequeña criatura lo observa de lejos. Link, al despertar, se encuentra en una extraña forma, encerrado en una celda. Mientras intenta escapar, aparece la pequeña criatura con nombre Midna, quien lo buscaba para cumplir parte de sus planes. Cuando Link logra escapar, puede ver a las ánimas de soldados atemorizados y muchas criaturas diferentes de lo normal. Y a medida que avanza, Link se introduce en una torre para poder salir de los tejados del castillo y en una habitación ve a una mujer con una enorme capa, quien se tapa el rostro y pues resulta ser la princesa Zelda. Link, desconcertado por todo lo que está ocurriendo, escucha las palabras de la princesa Zelda, quien intenta decirle que antes era la tierra protegida por las diosas. Pero todo cambió cuando el tirano de las sombras apareció, convirtiéndolas en el dominio de las sombras, haciendo caer al reino de Hyrule. Las personas y razas de todas las regiones fueron transformadas en ánimas, porque las sombras despojaron de su luz a los tres espíritus protectores. Link, saliendo del castillo, se devuelve a Ordon en busca de una espada y un escudo para poder continuar. Una vez ya los tiene en su poder, es llamado por el espíritu de la Fuente Latoan, pidiéndole ayuda a restaurar la luz en los otros espíritus, ya que las tierras que antes tenían luz, ya estaban cubiertas por las nubes del ocaso. Una vez ya disipado el dominio de las sombras, el espíritu de Farone reconoce a Link como el héroe de la leyenda. Link, luego de restaurar el bien en el templo del bosque y obtener el primer trozo de sombra fundida, ambos se dirigen a la región de Eldin y mientras que Link, en su forma de bestia, intenta restaurar la luz, ingresa al templo de Kakariko y al utilizar su percepción, logra ver las ánimas de los niños tristes, pero no a Ilia. Link, logra sentirse un poco triste, porque, a pesar de estar ahí, los pequeños esperanzados no pueden verlo. Ya de vuelta la luz en Eldin y la usurpación del mal en las minas Goron, gracias al apoyo de Leonardo por cuidar a los niños, Link puede continuar su viaje con tranquilidad. Pues este decide ir a la última región que estaba bajo el dominio de las sombras, y cuando éste restaura la luz de Lanayru, emocionado por ir a buscar a Ilia, el espíritu de Lanayru decide contarle la creación del mundo y la sombra fundida, y a través de una visión, le intenta advertir que aquellos que no conocen el peligro de manejar el poder, serán en poco tiempo regidos por él. Link, por fin, al encontrar a Ilia, trata de acercarse a ella, y ésta sin memoria no puede reconocerlo. Es cuando entonces Terno recluta a Link para que la escolte junto a Ilia, y el Zora en peligro, el príncipe Rallis. Link teniendo bajo su poder los fragmentos de la sombra fundida, regresa a la fuente de Lanayru, y se encuentra con Sand, el tirano de las sombras. Le crea una maldición a Link, y posteriormente, éste toma a Midna y le quita los fragmentos, y le propone que por qué no dejaba a Link y se une a él, pues éste deseaba a Midna y su poder. Midna lo rechaza, y Sand al ver su postura, intenta obligar al espíritu protector a dañarla con su luz, pues éste, en un momento, lo salva llevándolos lejos de la fuente. Es ahí cuando Link, desesperado, envuelto en penurias, en su forma de bestia, trata de salvar a su amiga, llevándola hacia la princesa Zelda. Al llegar con Zelda, Midna, totalmente débil, le pregunta a la princesa dónde está el espejo del crepúsculo, y Zelda, compadecida por la lucha constante de Midna, decide curarla dándole parte de su poder, pues ésta, al estar completamente santa, se teletransporta junto a Link fuera del castillo, y al cabo de unos segundos, Sand crea una barrera en el castillo, para que resucite su dios, Gadda. Midna y Link se encaminan hasta la arboleda sagrada, para encontrar la espada maestra, y repeler la maldición de santo. Al momento de acceder a lo más profundo de la arboleda, la espada le deshace la maldición a Link, y lo acepta como dueño cuando éste la empuña. Link y Midna se dirigen al desierto, y a esta última le cuenta que en el pueblo de las sombras vivirían los que solamente fueron desterrados por las diosas, y entre tantas generaciones de estos bandidos, está ella. Al llegar al círculo del espejo, lo encuentran roto en pedazos, y Midna se desanima, sin embargo, aparecen los sabios, y le cuentan la historia del temido Ganondon, y que también tenía un fragmento de la trifuerza. Los sabios, al no ver opción de eliminarlo, lo envían al crepúsculo, y solo el legítimo líder del pueblo de las sombras, puede destruir el espejo, es decir, Sand solamente pudo quebrarlo, al cual aún se hallan los otros trozos ocultos por todo Ohio. Durante la búsqueda del tercer trozo del espejo, Link encuentra a una persona llamada Impas, en un pueblo olvidado, que le ayuda a recuperar los recuerdos de Ilia, el cual bajo sus búsquedas de innumerables pistas, termina teniendo éxito, e Ilia logra recordar todo, y entre cálidas miradas y confortables palabras, Link puede sentirse finalmente feliz por tener a sus amigos a sal. Después de un cansado viaje reuniendo los trozos, por fin pueden acceder al crepúsculo. Los sabios arrepentidos por enviar a Ganondor, al crepúsculo piden perdón a Midna, quien en realidad es el verdadero líder y princesa del crepúsculo. Midna revela que Sand la maldijo despojándola de su verdadera forma. Y Link, sorprendido, la conforta con su apoyo y las ganas de pelear por las tierras de luz y oscuridad. Cuando llegan a Sand, éste cuenta que llegó hasta ese punto por cumplir sus designios, o caprichos, y más incluidos los de Ganondor. Link, después de enfrentarse contra él, Midna recupera la sombra fundida, y sorprendida por no haber recuperado su verdadera forma, enfurecida con su cabello en forma de cuchillas, ataca a Sand, provocando que éste explote como un globo. Link y Midna se devuelven a la gran ciudadela. Esta última usa el poder de la sombra fundida para romper la barrera que se encuentra en el castillo. Una vez ya al haber transcurrido por el castillo, llegan al salón del trono, donde se encuentran con el verdadero Ganondor resucitado. Éste posee el cuerpo de la princesa Zelda, y después de una batalla con la misma princesa, Midna le quita la malicia, utilizando el poder que en un tiempo fue de la misma princesa. Ganondor tiende a tomar forma de Ganon, el cual Link, como bestia, se enfrenta hacia él. Ganondor, en su forma de ente, sorpresivamente intenta atacar, y Midna, para defender a Zelda y a Link, los envía fuera del castillo, pues todo un rato, Ganondor regresa en su caballo, haciendo pedazos la corona de sombra fundida que usaba Midna. En ese entonces, cuando Zelda llama al poder de los espíritus de la luz, para que le concedan el arco y las flechas de luz, y así lograr debilitar a Ganondor. Finalmente, se desata una batalla cuerpo a cuerpo entre Ganondor y Link. Como producto de ello, Ganondor termina con un golpe de gracia, y Link como vencedor. En ese momento, cuando Ganondor por segunda vez trata de burlar a los cielos, usando la trifuerza, el cual ésta ya no responde, y en una pequeña ilusión, Sam termina llevándose la vida de su amado dios de las tinieblas. Los cuatro espíritus agradecen a Link por su valor al enfrentar tan grandes peligros. En el enorme paisaje, Link logra reconocer una silueta, y sin pensarlo dos veces, conmocionado y desesperado, corre hacia ella, hasta al llegar a ella, ve a Midna en su verdadero aspecto. Sorprendido, solamente la admira con una sonrisa. Ilia y los niños se despiden de Leonardo, y junto a Moi se embarcan en un viaje de vuelta a Ordon. Link le entrega la espada y el escudo de Ordon al pequeño Iván, para que éste crezca como un verdadero espadachín, igual que Link. Finalmente en el gran círculo del espejo, Link junto a Midna y Zelda, les llega el momento del adiós. Con el espejo encendido, Midna se despide de Zelda, se prepara para irse, y a través de suaves palabras, hacia Link, con una lágrima de melancolía, la envía hacia el espejo, lo destruye, dando inicios de una despedida eterna. Link triste por el adiós, intenta mantenerse firme en su postura, y Midna con una sonrisa, melancólica, desaparece, el único lazo entre el mundo de luz y oscuridad, se desvanece. Y es así como el héroe del crepúsculo, desaparece dejando atrás, emociones, pensamientos, sentimientos, amistades y recuerdos, solo decide embarcarse, en nuevas aventuras, como un gran lobo solitario. Si te gustó nuestro game life, del héroe del crepúsculo, no olvides darle like y comenta. Síguenos en nuestras redes sociales, y no te pierdas del contenido exclusivo de nuestra página web. Recuerda, tú tienes el control.